11 con 16, más adelante tenemos moda playera y estábamos viendo una guapísima modelo, pero ahora vamos a hablar un poco sobre la tecnología. La generación táctil, usted va a escuchar eso, la generación táctil, ¿de qué se trata esto? Y es que son los niños, los jóvenes, los adolescentes que ahora están buscando o encuentran en sus celulares, en las tablets, en las computadoras, todo lo que están necesitando. Pero, ¿cuál es el pro, cuál es la contra de la tecnología, el buen uso o el mal uso que ellos le pueden dar? Pues vamos a ver la siguiente nota. La denominada generación táctil comprende a los nacidos desde el 2010 hasta la actualidad. Son niños que conocen el mundo a través de una pantalla digital y sobre todo táctil. Para ellos, los juegos tradicionales quedaron en el pasado y no les llaman la atención, prefieren divertirse con aparatos electrónicos. ¿Pero por qué es tan común esto? El primer factor es lo atractivo que resultan estos aparatos electrónicos simplemente al cogerlos, ¿no? Al momento de manipular estos aparatos electrónicos aparecen pues un sinnúmero de imágenes donde hasta uno que no sabe qué es lo que está viendo se engancha. Otra de las cosas por las que creo o considero que los niños prefieren los aparatos electrónicos a los juegos tradicionales es que no demanda de ellos como muchísima actividad física. Es que me puedo sentar en la comodidad de la cama y puedo estar con este aparato que es chiquitito, ya puede ser el celular o la tablet y me puedo mover a donde sea. No necesito ni salir de la casa ni sudar, ¿no? Actualmente los pequeños empiezan a usar dispositivos móviles como tablets, celulares o videojuegos antes de caminar y hasta mejor que muchos adultos. ¿Pero qué efectos tendrá esta tecnología en su desarrollo? Los chicos ahora están acostumbrados a que con solo un movimiento de la mano o del dedo pues ya se cambia absolutamente todo lo que ya no quiero ver, lo paso rápido, lo puedo adelantar, lo puedo retroceder. Entonces los chicos no están acostumbrados ahora a esperar, no son tan pacientes. Entonces esas son como habilidades que si sabemos que a nuestros hijos les cuesta tenemos que irlas desarrollando de a poquito. Pero esa no es la única consecuencia negativa, los niños de la generación táctil pueden volverse sedentarios, tener problemas con la escritura ya que todo lo hacen mediante pantallas táctiles, permanecen alejados de la realidad que los rodea y limitan su interacción social con los demás. Sin embargo tampoco debemos de satanizar la tecnología pues esta se vuelve peligrosa únicamente cuando se utiliza en exceso. ¿Cómo manejar de la mejor manera esta situación en casa con nuestros pequeños? El papá tiene que ser como muy consecuente, no es el momento de, o si quieres ver pongamos un programa en específico, o sea, seamos como encuadremos a este niño, ok, ¿quieres sentarte en este momento a ver algo? Ok, hagamos un juego que sea productivo para ti o veamos algo en lo que tú aprendas, no perdamos el tiempo viendo cosas innecesarias. Los niños aprenden por imitación y estas tecnologías táctiles tienen la característica de que a medida que el niño aprende el manejo y funcionamiento de la aplicación o juego, tienen la posibilidad de imitar los ejercicios y lograr múltiples beneficios, pero recuerde que siempre debe hacerlo bajo la supervisión de sus padres.